Con más de 40 años de trayectoria en el medio artístico, la juarense Perla de la Rosa fue galardonada con el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Larcón, por su contribución a la escena teatral en esta frontera. Hace 20 años, de la Rosa fundó con algunos de sus allegados la compañía de teatro Telón de Arena, que se ha encargado de difundir el mensaje del arte y de enriquecer el panorama cultural de la ciudad. Pues ha sido un motivo de alegría, es una gratísima sorpresa y es un estímulo también para seguir adelante. Ha caído en un momento difícil porque acabamos de quedarnos sin espacio como Telón de Arena. Siempre aprovecho la ocasión para resaltar que el trabajo del teatro es un trabajo colectivo y bueno pues esto que yo recibo también es extensivo a mis compañeros a Guadalupe de la Mora, César Cabrera, a todo el vasto equipo de Telón de Arena, con quienes yo llevo pues estos 20 años de trabajo, desde Juárez hacia Juárez y para Juárez. El Premio Juan Ruiz de Larcón se fundó en 1988, con el fin de reconocer a las personalidades del teatro que han contribuido al enriquecimiento del arte escénico en México. Desde entonces, el galardón se le ha otorgado a un total de 24 hombres y tan solo a 7 mujeres. Lo que sucedía en el Premio Juan Ruiz de Larcón y que ha ido como modificándose ya en esta última década, es decir, hasta hace 5 años solo habían sido 4 mujeres las que lo habían recibido, entonces ahora en estos últimos 10 años somos 3. Claro que ha habido un rezago en la participación de las mujeres, en la valoración de su obra, pero ahora en siglo XXI estamos dando pasos grandísimos para nivelar cosas como esta, la participación de las mujeres, el aprecio por la obra creativa de las mujeres. Telón de Arena, el principal proyecto de la dramaturga en Ciudad Juárez, tiene como objetivo crear una oferta permanente de teatro en la ciudad, una tarea difícil, en palabras de Perla, debido a la falta de interés de las instituciones de cultura y a la poca participación del público juarense en este tipo de actividades. En Juárez más de la mitad de las personas no han ido al teatro nunca, eso es una sequía cultural, es algo que una deuda también del Estado mexicano para estos mexicanos que han estado privados de esto, no somos un país donde se lee, mucho menos donde se va al teatro. La piedra es pesada, hay que seguirla jalando, pero en el proceso Telón de Arena ha encontrado también muchísimo disfrute. En la actualidad, Telón de Arena se ha quedado sin sede. Hasta el momento se les ha asignado un lugar en el Parque Central Oriente, sin embargo, este aún no se encuentra habilitado. Si abre el parque, pues nosotros estamos dispuestos a hacer trabajo allá afuera, en las piedras, en los jardines, para la foresta cultural dentro del Parque Central Oriente, para la gente que circula por ahí. Pero todo nuestro empeño ahorita está en habilitar un bodegón que se nos dio, pero pues te digo, no tiene baños, ni luz, ni nada, y que necesitamos adaptarlo a que se convierta en un centro cultural, que es nuestro gran proyecto y en el que estamos trabajando. Para Perla de la Rosa, el teatro y el arte son parte vital de cualquier cultura, y es importante preservarlos y difundirlos, pues también funcionan como agentes de cambio que mejoran la condición de vida de las personas. Tenemos que comprometernos con cambiar nuestra ciudad, con cambiar el entorno, con vivir la alegría, y el teatro es una posibilidad. Vengan, acompáñenos y sobre todo decirle a quien ha estado con telón de arena y a los que no, que más que nunca los necesitamos. Para NET, Información Total Multimedia, Antonio Calleja.